dale Don sin pies Don sin pies NO어 poi lo vas a tomar video wey hay un hermoso 100 pies chula de camion de plataforma aquí ven más de esto o así mero ya nomás acá en sur Dakota acá a este lado ya nomás chuladita saludito ya nomás eje por eje saludito